Los crímenes más graves no deben quedar impunes, así lo asegura el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, quien pidió penas para los máximos responsables de las FARC que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad. Por su parte, el fiscal Monte Alegre y la ONU consideran que no se debe hablar de cárcel, sino de penas alternativas. El vicefiscal de la Corte Penal Internacional respaldó el proceso de paz en Colombia, pero dijo que en una eventual justicia transicional debe haber penas privativas para los máximos jefes de las FARC que cometieron crímenes de lesa humanidad. La fiscal ha puesto a la Fiscalía a disposición de Colombia para ofrecer toda la ayuda disponible para asegurar que se rompa el ciclo de impunidad y que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no queden impunes. Contrario a esta posición, se pronunció Fabricio Hochschild, representante de la ONU. Aseguró que la justicia transicional no puede limitarse a la cárcel. Reducir la justicia transicional a una lógica de castigo-beneficio puede conducir a un callejón sin salida. Tesis que respaldó el fiscal Eduardo Monte Alegre. Considero que las penas alternativas distintas a la privación efectiva de la libertad son totalmente compatibles con el Estatuto de Roma. No es necesario que existan penas privativas de la libertad de cumplimiento efectivo. Por su parte, Humberto de la Calle aseguró que la justicia transicional será para todos los actores, incluidos agentes del Estado y FARC, y que el eje central serán las víctimas. La justicia no es un sapo que hay que tragarse. Lo que estamos buscando es, lealmente, de manera auténtica, la mayor seguridad jurídica para los actores, para todos ellos, incluidas las FARC. Las declaraciones se dieron durante un foro en la Universidad El Rosario, sobre justicia transicional y el papel de la Corte Penal Internacional.